¿Qué pasa con la justicia? Es una acusación que posee y la decisión que tiene que tomar la jueza Kenia Romero hoy, está convocada para las 10 de la mañana, la decisión que ella va a tomar frente a lo que es el llamado caso Calamar. Yo me voy a referir a los dos casos, empezo con el de Donald Trump. Donald Trump, evidentemente que está en una situación, digamos, un poco complicada desde el punto de vista político y judicial, porque, como ustedes saben, está acusado. Hoy va donde los fiscales, y como decía muy bien Humberto esta mañana, la foto que salga de ahí, usted sabe que a todo el que va donde un fiscal le hacen una foto frente a lo que es su ficha. Entonces decía que esa foto va a trascender, es cierto. Pero es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos pasa por esta situación, él está sentando un presidente con esto. Esta acusación que él tiene ahora es, ¿verdad?, de haberle pagado a una prostituta para que ella no dijera que él estuvo con ella, y eso no le afectara cuando él iba a ser precandidato, primero precandidato y luego candidato del Partido Republicano en las elecciones. Entonces, este hecho de por sí, lógicamente, el haberlo ocultado, el de lo que lo están acusando, el haber querido sonsacar a esta señora para que no lo dijera y eso le afectara, es un delito. Ahora bien, la magnitud de este delito, la pregunta es, supongamos que Donald Trump hoy, ¿verdad?, o lo dejen preso o lo empiecen a procesar y lo metan preso, lo condenen por este caso, estamos hablando de este caso, ¿verdad?, este caso específico. Por este caso, Donald puede ser condenado y según los analistas, incluso hasta de sus más duros contendores, como en los casos de la gente de CNN, dicen que si por este caso él es condenado, él no sería limitado de ser candidato presidencial, incluso hasta de ganar la presidencia, en caso de que fuera favorecido por la mayoría de los otros lados. Es decir, que el hecho de que pueda ser condenado por este caso, estamos hablando del caso de la prostituta que lo acusa de que le dieron un dinero para callarse. Si es por este caso, esto no lo limitaría y dicen los analistas que ya hay un precedente, o que hay precedentes, uno de los precedentes de los que hablan, es de un candidato socialista, Eugenio Dex, que fue candidato en el 1920, candidato a la presidencia de Estados Unidos, fue condenado, encarcelado y desde la cárcel fue candidato y sacó casi un millón de votos, estando en la cárcel. Entonces dicen ellos, los analistas de Estados Unidos, los analistas constitucionales, que la constitución establece tres reglas, tres elementos para ser candidato a los Estados Unidos y que solamente nadie puede inventarse otro que no sean esos tres para limitar el que una persona, en este caso Donald Trump, pueda ser candidato. Esos tres elementos, según la constitución de Estados Unidos, es, para ser presidente de Estados Unidos tiene que haber nacido en Estados Unidos, haber recibido en ese país por lo menos 14 años y tener 35 años o más. Esas son las tres condiciones que establece la constitución de Estados Unidos para poder postularse a la presidencia de las repúblicas de ese país. Por lo tanto, aunque lo condenen a Trump por este caso, no limitan estas tres cosas. Entonces, por este caso, él podría salir beneficiado, digamos, podría salir beneficiado. Sí, aunque lo condenen, él logra ganar la aspiración republicana y ganar las elecciones. Ahora bien, como muy bien también decía Humberto, el problema es que esto puede desencadenar una situación peor. Porque si empieza a procesar a Donald Trump por este caso, hay varios casos que están pendientes que podrían tomar cuerpo en caso de que, verdad, los fiscales lo manejen con fortaleza desde el punto de vista del fondo, como es la acusación que tiene por la situación que aconteció en las elecciones pasadas en dos niveles, por el asalto a lo que tiene que ver el Congreso y por la situación en Georgia, que tiene también un caso sumamente complicado y difícil, donde ya hay gente que está a su alrededor que parece que están cooperando con las autoridades de Estados Unidos, con la justicia y los fiscales. Entonces, aunque en este caso específico de la situación con la prostituta, es posible que Donald Trump no pueda ser afectado políticamente, sino beneficiado. Es posible que pueda salir beneficiado si no se maneja de manera correcta esto y simplemente hay una condena elemental. En los otros casos, si se desarrollan, sí podría haber implicaciones que lo limitarían. Entonces, ¿cuál es el reto en este caso? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se maneja Donald Trump? ¿Cómo se manejan sus abogados? ¿Cómo se manejan los fiscales? ¿Y cómo esto va a impactar? ¿Qué pasa ahora mismo en Nueva York? En Nueva York hay una gran tensión. Tanto el alcalde como las autoridades policiales están tomando medidas de lugar para evitar que haya una situación de movilizaciones. Donald Trump ahora mismo está en la quinta avenida, o estuvo en el día de ayer, hoy va donde los fiscales, pero llegó a Nueva York. Ahí en la quinta avenida él tiene su edificio particular, el edificio donde él vive, y eso está lleno de gente fuera, tanto protestando como de policías que están cuidando y evitando que pueda darse una situación de alteración del orden. Este es un caso muy especial, esto pone a Estados Unidos en una situación muy especial. Yo particularmente creo, siempre lo dije cuando Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, que Donald Trump fue un gran fallo, una especie de error de los norteamericanos haberlo elegido presidente. Donald Trump no tiene, o no tenía en aquel momento, creo que todavía no lo tiene, la estatura de un estadista de verdad. Tiene una serie de planteamientos que a final de cuentas no dan la condición de gobernante para un país como el caso de Estados Unidos, aunque hay que ser justo también. Biden demostró en algunos aspectos que se maneja mucho mejor que los demócratas que con Joe Biden han sido lamentablemente un gran fracaso. Biden en estos momentos, el presidente que uno supone que va a aspirar a la reelección, ojalá que no, porque su condición tanto de salud como hasta de actuación dejan mucho que desear, pero bueno, los Estados Unidos sorprenden en muchas cosas. Sorprendieron con Donald Trump como presidente y sorprenden con Joe Biden que se ha mantenido como presidente ahora. Entonces, estaremos nuevamente en una situación especial en caso de que las elecciones de Estados Unidos sean entre Trump y Biden nuevamente. De verdad son cosas como que uno no lo entiende. Yo reitero, Donald Trump fue una especie de accidente de la historia y Biden se ha convertido en un fracaso de la historia. Uno un accidente de la historia y el otro un fracaso de la historia. Si ellos dos son nuevamente los candidatos en las elecciones de Estados Unidos, en las próximas elecciones de presidencia de Estados Unidos, estaríamos hablando de una enorme ironía de la historia. Donald Trump un accidente de la historia, Joe Biden un fracaso de la historia y ambos enfrentados nuevamente una gran ironía de la historia. O sea, cosas que uno realmente no lo entendería. Pero lo cierto es que hay que esperar ahora los acontecimientos. Hoy es un día muy especial para el pueblo norteamericano, sobre todo porque por primera vez un expresidente norteamericano va a ser procesado y va a tener que ponerse como si fuera un, digamos, entre comillas, delincuente que empieza ese proceso que lógicamente podría ser beneficiado políticamente o ser perjudicado y evitar que sea candidato. ¿Qué pasará? Depende de cómo transcurran las cosas de ahora en adelante. Confiamos en que la justicia de Estados Unidos es una justicia muy especial. Tiene cosas muy especiales muchas veces. Ustedes saben, por ejemplo, en el caso de Al Capone, no lo condenaron por todas las muertes que hizo y por todo el tráfico que hizo, sino por evasión de impuestos. Es decir, la justicia de Estados Unidos es muy especial. Así que vamos a ver qué va a acontecer con este caso de Donald Trump. ¡Gracias!